En el cielo las estrellas brillan, en la calle G's arruinados chillan, piden ayuda, yo no tengo nada que ofrecer Nada que me vence, nada que perder, en tus ojos vi y me olvido, y lo único que pido es Soy feliz, beso, 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 beso Esta letra es mi ruina, es mi vida, es la única salida, acercándome a la muerte para apreciar mi vida No te queda nada, no te queda nada, solo yo huyo y no te quiero de verdad Te conocí esta noche y de primeras te digo, no, no pienso volver a amar solo para quemar Pero poco que queda de mí, prefiero morir, vine a divertirme, religión te enseña a sufrir Por eso te obliga a mentirme, por eso te obliga a mentirme